¿Qué onda gente? Vídeo de un nuevo video de Vida Millonaria con Ana acá leyendo un libro invisible por los bugs. Que eso suele pasar por los bugs de mierda que tiene en juego o por el celular de mierda que tengo yo, que seguramente sea lo segundo. Pero bueno, seguramente muchísima gente estaba esperando el video de especial de San Valentín antes que este. Pero tuve un par de problemitas así que lo voy a retrasar para mañana. Es más, también continuó después de haber grabado videos aparte como el video tutorial de cómo hacer el bug que vamos a usar hoy para este video. Pero como se dieron cuenta lo estoy subiendo después de haber subido todas las cosas de la actualización porque estuve ocupado haciendo esos videos. Por eso no tuve tiempo de hacer este video. Y encima últimamente, después de esta última actualización, el celular me empezó a andar mucho peor. Tipo, el juego se me tilda demasiado ahora, no sé si será porque es mucho más pesado o qué sé yo. Encima que a mí ya me andaba para la mierda, ahora me anda mucho peor. Y por si acaso lo vuelvo a confirmar, sí, el bug sigue estando después de la nueva actualización. Muchos pensamos que iba a ser eliminado pero al final no, parece que lo corrigieron mal o no tenían planeado corregirlo. Por eso les digo ahora mismo que aprovechen y vayan a ver el tutorial que subí para que puedan hacer este bug y decorar muchas cosas épicas. Pero bueno, no importa, como pueden ver obviamente, el video de hoy trata sobre el bug de los balcones. O mejor dicho, sobre también encimar objetos ya que es el mismo bug para las dos cosas. Ya que en el video tutorial pudieron ver que hicimos esta fuente épica con un encimado de todas estas cosas. Es más, si recordarán, acá podemos ver el prototipo de lo que tengo pensado de hacer en este video. Pero la diferencia es que voy a enseñar perfectamente cómo hice todas estas esquinas. Ya que por eso es que dejé este mini jacuzzi de acá libre. Ya que sí, quiero que siga una línea de jacuzzis así en forma de L. Para después dejar por este lado libre, así puedo colocar un par de asientos o cosas. Y acá en la esquina, una escalerita hacia abajo. Que ahora voy a tener que poner nuevamente porque si recordarán en el video del bug tutorial tuve que sacarlo para mostrar cómo carajos hacía después. Ya que como pueden ver ya preparé la habitación de abajo para poder mover las cosas hacia arriba. Y por esa razón también es que no pude poner la escalera aún porque esta parte está dividida. Así que primero tengo que seguir los pasos de poner todos los objetos que quiero buggear en la parte de arriba. Y ahí ya en el paso final poner la escalera que me falta. Porque si no, mamita, voy a estar media hora cambiando y poniendo a cada rato. Así que bueno, como saben, obviamente para llevarlo arriba tuve que poner este jacuzzi en la parte de acá abajo. Lo que provocó obviamente que se me salgan todas las ventanas de abajo. Y después con el bug que enseñé en el video tutorial, subirlo hacia la parte de arriba. Como pueden ver ahora mismo. Y bueno, después de haber colocado el jacuzzi lo que tenemos que hacer es colocar uno de estos muebles de cuarzo. Que como pueden ver obviamente siempre lo pongo en azulito. Y una vez que hacemos una doble línea empezamos a subirlo para arriba así lo tenemos mucho más fácil. Como pueden ver ahora mismo. Y ahora faltaría llenarlo en el costado. Lo cual esta vez vamos a tener que combinarlo con el de la otra punta. Así una vez que tenemos la línea empezaríamos a subirlo y quedaría más que nada perfecto y muy medido. O sea quería decir que quedaría muy simétrico. Pero bueno, ahora tocaría poner estos muebles de madera. Así combinaría todo muy épico. Es más, estas son las mesas de café que utilicé para hacer esto. Ya que al ser muy diminutas quedaba muy épico para una escalera de madera. Así que simplemente lo ponemos ahí al costado. Pero la diferencia es que esta vez vamos a hacerlo un poco más distinto. Ya que al tener esa punta ahí en el medio sobresaliendo. Como pueden ver esto queda así. Entonces voy a tener que subir otro mueble tapando eso del medio. Porque como pueden ver ahora si queda mucho mejor. Pero acá al costado quedaría raro hacer doble línea. Así que simplemente voy a achicarlo un poquito más por acá. Y ahora una vez que lo tenemos más o menos achicado. Voy a poner este mueblecito por acá. Aunque no, mejor movid más o menos todos los que había puesto acá en el medio. Más para la derecha. Y ahora si voy a seguir de largo. Lo cual como pueden ver ya estaría 100% terminado. Aunque obviamente creo que voy a poner un par de cosas más acá en el medio. Ya que estos arbustos de acá no me gustan como están combinados. Así que voy a moverlo más para la izquierda. Así que lo medimos desde acá. Y ahora agarramos y el primer arbusto lo subimos para arriba así después lo combinamos. Y ahora si ponemos en forma de cruz acá. Y proseguimos a bajarlo así una vez que intentamos hacer el bus. Vemos si se puede combinar en la parte de arriba. Lo cual creo yo que queda bien o no sé. Que se yo es medio raro. Es que no sé queda raro porque en esta parte tenemos varios de estos muebles de cuarzo. Y en la parte izquierda tenemos pura madera. Así que creo que simplemente voy a poner todo de cuarzo y me dejo de joder con la madera. Es más la primera línea tuve que hacerla así o así así. Para después en el medio poner un cuarcito blanco. Como pueden ver más o menos en la parte de acá. Lo cual como pueden ver quedaría así. Y ahora fuera de cámara voy a fijarme de cuál de las dos formas queda mejor. Ya que obviamente queda medio raro pero hay que buscarle el punto al bug. Es más no sé si poner otros arbustos acá. Aunque en vez de haber hecho los arbustos puse estas fuentes a los costados como hicimos abajo para ver cómo quedaría. Como pueden ver ya más o menos completo con todas las fuentes queda más o menos así. Lo que seguramente si pongo un par de luces más va a quedar mucho más épico. Y capaz con un par de cuadros de neón o cuadritos normales en esta pared. Lo cual como no tengo ni la más remota idea de qué carajos poner. Primero voy a poner las luces flotantes esta que tengo afuera. Lo cual voy a poner en cada una de las puntas de los arbustos. Y obviamente tengo que hacerlo con el bug porque si no no puedo ponerlos. Así que los pongo acá abajo y después los subo. Lo cual creo que ya es hora de volver a poner la escalera. Pero obviamente me va a sacar los muebles que están ahí en conjunto. Así que una vez que coloque la escalera voy a tener que hacer de nuevo el bug para subir esto para arriba. Y listo. Ese fue el último que tuve que subir y ya estaría la escalera puesta al costado. Y bueno de momento cambié un par de cosas como las paredes. Y más o menos acá hice un pequeño diseño de objetos. Ya que como pueden ver combiné un par de cosas. Pero bueno creo que esto ya sería el acabado final de todo este lugar increíble. Y si no lo es seguramente fuera de cámara cambie todo. Y después en la miniatura lo vean épicamente como está en su acabado final. Encima desde afuera se ve épico amigo. Tipo eso es lo que yo quería buscar con ese lugar. Pero bueno creo que a esta construcción le faltaría un poquito de gente ¿no? Así que vamos a aprovechar a Ana para vestirla para esta ocasión. Pero la verdad es que no tenemos muchas cosas que ponerle igual. Ya que el juego tiene muy poca ropa de baño para usar. Creo que tendrían que traer muchísima más de estas cosas para los eventos. Pero bueno seguramente lo van a terminar haciendo en la temporada de calor. Así que por ahora voy a buscar que carajos ponerle. Pero bueno creo que ahí le quedaría bien. Encima no son ni siquiera de los mismos conjuntos. Tipo son dos distintos de cada uno. Y ojo porque cuando hicimos el video del tutorial pensé que no se podía enterar en los encimados. Pero parece que eso solamente pasa en los balcones porque al tener un piso que no es real como que no deja interactuar con los objetos que están encima de eso. Porque como pueden ver a diferencia del otro día ahora sí que me deja tocar algo. No me equivoqué no me hagan caso ya que parece que al interactuar no se puede subir porque obviamente hay muchísimas cosas alrededor y no le dejas hacer la animación. Entonces vos tocas y desaparecen por completo los sims. A menos que toques en otro lugar para poder hacer una animación. Es una completa cagada pero bueno hay que vivir con eso porque obviamente estamos haciendo bugs y no son cosas del juego. Y por cierto les recuerdo como siempre que se suscriban ya que más del 80% no estaba suscrita pero ahora los estamos bajando y va por el 76% más o menos. Y a ver para no cerrar esto con simplemente construcciones tenía pensado hacer algo. Y es que aunque seguramente muchísima gente ya ni se acuerde porque las historias no las hacemos hace muchísimo tiempo. Ya que sí me estoy refiriendo a la historia de romanticismo en el aula que tiene Ana con Félix. Aunque ahora que lo pienso seguramente aquellos que solamente están viendo la serie de seguido una vez que se acabó sí que se van a acordar. Así que bien por ustedes. Y es que literalmente tardaba como un mes o dos meses en subir cada capítulo. Tipo soy un desastre para hacer series. Pero igual estoy intentando traerlo mucho más seguido como pueden ver el anterior fue hace una semana. Ya que ahora sí que quiero aprovechar esta serie al máximo y terminar la mansión al completo. Así que una vez dicho todo esto ahora sí vamos a continuar con la historia de yo dos al menos dos niveles. Por lo que después de muchísimo tiempo volvemos al juego. Un borrador excelente. Creo que es aún mejor que el primero. Oh gracias. Estoy aprendiendo mucho de ti. Espera o sea me refiero a esta clase. Poetas pedantes. Qué nombre más raro. Parece que a nuestra profe de escritura no le ha gustado tanto como a ti mi último borrador. De verdad. Yo te lo dije totalmente en serio. Creo que es muy bueno. Dijo que no había suficiente conflicto. En fin. Supongo que toca volver a empezar. Me había olvidado un poco que más o menos la historia rondaba más por el tema del colegio y todo lo demás. Y como que ella esté vestida más o menos de esa forma no cuadra muy bien con el momento. Pero bueno que se le va a hacer es ficción. Es más por lo que estoy viendo allá arriba ya desde el nivel 6 podemos pedirle matrimonio. Cosa que no pienso hacer hasta que al menos tengan hijos. Nivel 6 Ana y Félix están medio comprometidos. ¿Qué es esto? Epa epa epa. Oye no sé muy bien cómo decirte esto. Pero no congenio mucho con tu otro amigo. ¿Qué está pasando por acá? Abuelo medio celosito. ¿Cómo es que ya llega la boda? Tengo una pregunta. ¿No habré tocado sin querer el de proponer matrimonio? Eso lo sabré simplemente cuando esté editando el video. Así que espero que no. Cuesta hacer algo contigo alrededor. Eres una distracción muy agradable. Si quieres puedo ayudarte a incorporar más emoción y conflicto a tu libro. Cuenta cuentos cursis. Yo me imaginaba ya que iba a decir otra cosa. Tus ojos irradian un brillo tan cálido y lleno de vida. No puedo dejar de mirarte. ¿Qué has dicho? Suena súper parecido a lo que escribí en mi novela romántica. Casi palabra por palabra. ¿Habré insuflado vida a la persona perfecta? Persona de España ¿Qué carajo significa insuflado? Porque yo no tengo idea. Supongo que significará que como que dijo perfectamente lo que ella cree que es un chico perfecto. Pero bueno, solamente quería adelantar esos dos capítulos para dejar paso para el video de mañana. O mejor dicho el de San Valentín porque quién sabe si se me retrasa un día más. Aparte estoy preparando que para el video de mañana ya estén al 100% medio enamorados. Así para el día del video de la fiesta, sea una fiesta de boda o algo así. Y después hago un divorcio y que se vaya con 500 chicos más. Porque no nos mientan, en la vida no existen los finales felices. Es más, si fuiste los que pasaron también el 14 de febrero como yo jugando juegos o mirando series o películas, comentalo. Aunque seguramente después hubo un suertudo que se pudo ir de joda o de fiesta por ahí. Pero bueno, también estaré preparando obviamente el video de la fiesta. Porque ya llegaron las fiestas para poder hacerse en mansiones. Así que ahora sí, espero que les haya gustado el video. Si les gustó les agradecería un montón. Que lo revienten a likes, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban para más. Y que nos vemos en el siguiente gameplay.